...el todoterreno. Todocarreras, terreno, urbanas. No, hablo del Ultracross, una disciplina a toda velocidad sobre pistas diseñadas para bólidos y pilotos superveloces. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los pilotos van más rápido que los coches? ¿Puedo seguir explicándolo o tenemos que hablar sobre física? Bueno, vale, sigue. Estos eventos ponen a prueba tus habilidades con la conducción en grupo, las curvas amplias y en S, las largas rectas y los pasos elevados, donde además puedes ver qué posición tienes. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar el DIR5, caray, que tenía yo ganas de darle, ahora que lo pillé en una super oferta, muy, muy, muy decentilla por 8 pavos, en la tienda Green, no sé qué, no me acuerdo bien ya, la verdad. Es que lo vi en chollómetros y entré directamente en la tienda, creé la cuenta en 0, y lo pillé por los 8 euros que valía. O sea, dije, joder, el DIR5, y ya lo puedes pillar en alguna tienda, ok, de claves, es verdad, pero ya lo puedes pillar por 8 pavos, seguirse a nada raro de Rusia o cosas por ahí, ¿no? Porque evidentemente si vas a una tienda rusa, claro que te los puedes agenciar más baratos por la diferencia de dinero. Pero no es el caso, no es el caso, era la K para España, sin ningún problema. Joder, así que vamos a disfrutar un poquillo de DIR5, tío, aunque no jugué nada a DIR, y lo reconozco, al DIR4 todavía, ¿eh? Es un juego que me lo pillé, o me venía en el Humble Bumble, yo no me acuerdo cómo lo conseguí, la verdad. Solo sé que también lo conseguí muy barato, pero todavía no tuve tiempo para dedicárselo. Lo que pasa es que el DIR5, no sé por qué, me llama más la atención. No sé por qué, la verdad. Evidentemente no está todo a tope. Vamos a ver cómo tenemos puesto esto. Vale, es verdad. Lo tengo puesto en escalado de resolución dinámico, la resolución final que sea 4K, pero para que me pillen los 60 FPS. Esto es la resolución de bufé usado para el anti-leasing temporal. No sé muy bien qué quiere decir eso. Porque pocas veces en pocos juegos me encuentro que me ponga esto, exactamente. No sé, será el anti-leasing. Entonces el anti-leasing se lo puse en 2K y la renderización de resolución, sí, se lo puse también a 4K, yo qué sé. Y luego aquí bajé un poquito, en vez de poner todo en alto, en muy alto sería lo máximo. Pero dije, muy alto, no, no me va, no me va a 60 FPS. Alto, venga, que tampoco se va a ver mal. Entre alto y muy alto, algo se notará, pero no creo que se note barbaridad. Y le bajé las sombras a normal, porque las sombras suelen tirar bastante. Y no se suele notar, no suele ser una cosa que me importe demasiado a mí personalmente. Y si me da más FPS, prefiero tener un poquito más de FPS perdiendo sombras. Con todo esto, con una tarjeta 1070, un i7 1070 de hace 3 años, conseguimos poder jugar perfectamente 4K a 60 FPS, que es lo máximo que me da, evidentemente, el monitor. El monitor de 4K. Vamos allá. Y de momento parece que va super fluido a 60 FPS. Eso me gusta. Yo lo veo, veo el juego bien optimizado. Aunque bien es verdad que no tiene la calidad gráfica, y ahora es donde viene el tema, de algunos juegos. Porque, joder, yo tengo varios juegos para ordenador de coches, muchos. Va a empezar el Forza. Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, que tienen sus años, eh. Y, tristemente, hay que decir que yo diría que este Tier 5 incluso se ve peor que los Forza, eh. Dicho esto, tampoco me importa mucho, porque a mí la calidad gráfica me importa, pero me importa más la diversión. Yo puedo jugar juegos que tengan unos gráficos chorras, unos gráficos que dices tú de, ni la NES tenía estos gráficos. Pero si me divierten, tío, mola, ¿sabes? Incluso juego a veces juegos de coches que son antiguos, coño. Pero, hombre, sí que es verdad que me llevé un pequeño chasco en cuanto de que, en cuanto en tanto de que esto está prácticamente a 4K, tío. Esto está al máximo prácticamente. No falta tanto para que esté al máximo y todo prácticamente en alto, eh. Lo único que podríamos ver peor aquí son las sombras. Obviamente estarán más capadas, pero luego está en alto. Es un 4K prácticamente en alto. Y, coño, no se ve tan bien. Y Ray Tracing creo que no tiene, la verdad, el juego, eh. Diría que no tiene. No me fijé del todo, pero diría que no tiene Ray Tracing. Correcto, vamos allá. Este vídeo me van a chapar, o sea, me van a saltar strikes por la música, seguro, eh. No sé si quitarla, tío. Lo que pasa es que jugar al juego sin música... Es un poco putada, ¿no? Un poco putadilla. Pero bueno, está bastante baja. A relación a mi voz, ¿no? Siempre suelo tener el micro más alto para que se me escuche sin problemas. Y bueno, y la música, pues sea un poquito secundario, ¿no? Vale, que yo me entere. Esta carrera, eh... ¿Dónde me pone que la tengo pasada, tío? Ah, D, D, D. Vale, vale, D, D, D. Eso será... Pues que la tengo pasada, ¿no? Claro, las marcas esas, vale. Pero vamos a esta, venga. Pues si lo supiera, ya la tenía pasada. Tranquilo, jefe. Se puede apreciar totalmente igual. Grecia. Calavaca Town... No sé qué pone ahí. Uphill, debe de poner. Pero si es en Grecia, ¿por qué tiene un nombre en inglés? Pregunta seria. Pero bueno. Y ya que el juego está traducido, ponme lo en español. Si lo vas a traducir del griego al inglés, ¿no? Sí, sí, el juego definitivamente no tiene la calidad gráfica. No sé qué tiene, tío. Se ve como raro, ¿verdad? Se ve como raro, macho. Para estar tan a tope... Es como que el cielo está... A ver, vamos a describir lo que veo del juego, ¿vale? Es como que el cielo, lo veo muy apagado. Los colores, incluso de la carretera. Joder. No sabría encontrar un punto de... Para decir, tío. Pero no se ve con la calidad que pensaba que se iba a ver. Dirt 5, ¿eh? Ahora, el control sí me gusta. El control es puro arcade. Es muy arcade. A mí me gusta, porque me gustan los juegos arcade. La dificultad está en normal. Pero bueno, entiendo que son las primeras carreras. Entiendo que por muy normal que esté, arrasaré, ¿no? Supongo que conforme vayas avanzando, la dificultad irá incrementándose, ¿no? De momento me parece fácil. En normal. Ojo. Que no miré... Vamos a ver, ¿qué se puede mirar? No miré qué más niveles hay. Ayudas de conducción. Vale. Aquí... Vale. Dentro de aquí no puedo cambiar la dificultad normal. Entonces no puedo saber qué más niveles hay. Bueno, por nada. Mala suerte. No puedo mirarlo en la propia carrera. Estaría bien que te lo dejaran cambiar en la propia carrera. Al fin y al cabo es algo offline. ¿Qué más da, sabes? Pero bueno, me imagino que después de acabar la carrera sí puedes configurar la dificultad. Por si te está pareciendo muy fácil. Por si te está pareciendo muy fácil. Por si te está pareciendo muy fácil. Hasta que veas tú que ya estás más o menos... Que tu nivel se equilibra con el de la máquina, ¿no? Para que sea un poco más... La experiencia un poco más competitiva. Por si voy a ir primero ya desde el minuto uno. No, la experiencia pues no es muy equilibrada, ¿no? Estoy fijando en el barro, en el rebote. Es que los gráficos no me sorprenden porque ahora mismo los juegos son casi todos así gráficamente. Están todos apostando por este estilo de dibujo... No sé. Que no es 100% realista pero que es muy... Muy cartoon, ¿verdad? Los juegos de coche también apuestan por estilos así muy cartoon. Tienen unos gráficos súper parecidos en ese aspecto al gravel. Súper, súper parecidos, tío. El gravel es que... Es así. O sea, es de esta manera. Pero es probable que el control esté más afinado que el gravel, ¿eh? Hombre, no hay que olvidar que es una de las grandes empresas detrás... O sea, es Codemaster, ¿no? Que no está detrás de este juego. Que no será por experiencia haciendo juegos de rally. De coches. Vale, bro. Vale. Vale, bro. Vale, bro. Tal vez... A ver, es que tal vez no sea que se ve... Peor que, por ejemplo, que gravel. Sino que tal vez... Eh... La luz del juego sea un poco más apagado. Sea un juego un poco más opaco. Creo que va más por ahí el tema, ¿eh? Creo que los gráficos sean peores. Ni nada de eso. Sino que tiene una iluminación un poco más opaca, ¿verdad? Es como si tú le bajas el brillo al juego. Y yo creo que lo tiene demasiado bajado. En ese aspecto. De serie, digo. No sé si esto se sube... Si se puede corregir en los ajustes. Me parece un poquito... No sé. Vamos a ver. Perfil. Vale. Normal. Difícil. Muy difícil. No hay más niveles. Vale. Voy a probar en difícil. Pero ya no va. Igual ya me joden, ¿eh? ¿Sabías que es un nombre muy popular? Significa suplantador o aquel que sigue. Ya sabes, en la Escocia del siglo XVII... Eh, eh, eh. ¿Estás leyendo lo de internet? No, no, no. Para nada. Nolan, te estoy viendo el móvil. Está claro que estás leyendo de internet. Vale. Oh, cuánta sabiduría tienes, Nolan. Seguro que los oyentes quieren saberlo todo sobre el significado de los nombres, pero... Hablé. Hostia, los coches son carísimos, ¿eh? Espero que tengas buenos coilovers, porque este Landrash te va a hacer pedazos. Eh, James, me tengo que ir. Me he dejado los míos en casa. Pues te van a hacer falta, porque estos duros circuitos están llenos de curvas cerradas, rectas dificultosas, baches que te empujan y un par de saltitos que van a poner a prueba tu suspensión. Tierra, nieve, todo, vale. Abróchate el cinturón, bizcochito. Esto es Landrash. Gracias, florecilla. Ok, venga. Total, lo que cuentan aquí no me importa mucho. Vamos a pasar. Landrash. China, dices, ¿eh? Viento y lluvia. Me estoy fijando en los árboles, me estoy fijando un poquito en los gráficos. Bueno. Vamos allá. Ya digo, yo creo que se ve mejor el Gravel, ¿eh? Y no sé por qué es. Y es un juego de hace tres o cuatro años ya, ¿eh? Sí que es verdad que alguna carencia tiene, alguna carencia tiene y yo no sé cuál es. Ahora mismo no se las va a encontrar, tío. No se las va a encontrar. Es que el tema de... No puede ser que cambie tanto de alto. Vale, ahora mismo se puede cambiar, ¿no? No, no se puede cambiar estas cosillas. De alto o muy alto es imposible que cambie mucho, tío. Y en 4K está. Aparte que el Gravel tampoco lo tengo a tope, ¿eh? Porque tampoco me va a 60 FPS a tope. Es verdad. Así que no es de eso. Pero desde luego es bastante más complicado Gravel que este porque... Joder, mira. En normal te compro que sea difícil, pero... En difícil ya me puse primero... Literalmente... En 5 segundos, tío. Que bueno, eso no quita que... Que ahora vaya a ser un fenómeno, pero vamos a ver, va. De momento no es que esto sea off-road, sino que es un circuito... Bastante cerrado porque no hay ni escapatorias, como se ve. Ni hacia un lado ni hacia el otro, tío. El día, la verdad, es que es una puta castaña, ¿eh? De día. Mi madre. Típico día ideal, ¿qué dices tú? Mejor quedarse en casa, ¿no? Derrape. Vamos a ver cómo es el derrape, chaval. Derrape más roce. No, no es un derrape solo. Igual hay que pasar cerca de la valla, no lo sé. Ahí pasé cerca, pero no debí de derrapar, imagino. De momento lo que sí me está gustando son... De momento, claro. Los primeros circuitos que ponen y tal... No me disgustan. Y la música, de momento, es como que está fuera, ¿verdad? La noto en los cascos, pero es como si estuviese fuera. Bueno, vale. My God, ya subía el nivel 5. Imagino que en el nivel difícil darán algo más de pasta, ¿no? Quiero pensar. Bueno. Está claro que el modo historia va a ser una sucesión de carreras, ¿no? De momento no me han dado... Diría que un logro. Creo que me han dado un logro, pero no estoy seguro. Fossi di Yobo, vale. ¿Esto qué es en Italia o qué? Bueno, vamos a hacerla. Ya nos lo pondrá al empezar porque de momento no veo dónde es. Venga, venga, venga. Va, 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 va. Tonterías. Debe ser en Italia porque aparecen ahí unos espartanos en la parte de arriba del icono. ¿Ves? Fossi di Yobo. Y bueno, por el nombre. También era visto. Amanecer. Neblinoso. Niebla, vale. Vamos allá, va. Dicho la crítica de los gráficos, que evidentemente es un poco decepcionante. El juego es divertidísimo, ¿eh? El juego es muy divertido. El juego es un dirt. Las pistas de momento me están gustando. Y habrá que seguir, ¿no? Pero de momento guay. Ahora, la dificultad, para los que sean muy expertos en la conducción, que no será mi caso, les va a parecer muy fácil. Porque si me parece a mí fácil, eso que soy un manco, pues imagínate. Imagínate un pavo que controle aquí a Dior de conducir. No le supondrá ningún reto, ¿no? Pero bueno. Esto parece que fue una cantera en su día, ¿verdad? Pues una cantera. Ahí tenemos las palas. Y aprovechan para hacer el circuito, pues exactamente igual que en el gravel. Que también pasa en varios circuitos que hay. Que también suceden en una cantera. Me están pillando, ¿eh? No sé por qué, porque estoy con el acelerador a tope. Pero aquí perdí bastante terreno, creo. ¡Gran salto! A ver, ya digo, también puede ser que sean las primeras carreras y son demasiado fáciles, ¿sabes? En plan, no los doy dejado atrás. O sea, que en cuanto la carrera sea más difícil, en cuanto de nivel de curvas y todo esto. Sí que me va a costar más este nivel y tendré que bajarlo a normal. Estoy bastante seguro. Bastante, bastante seguro. A no ser que le pille mucho el truco al juego y... Y obviamente... O repita... Repita la carrera. Pues si le pito la carrera, pues bueno, ya me conozco el circuito. Pero yo hablo ya de primeras. Sin tener que repetirla, ¿no? Me gusta. A mí me gusta esta carrera en la cantera. La verdad. Como me gustan las que hay en el gravel. Solo que en el gravel es verdad que... En la cantera por lo menos creo que son cuatro vueltas casi siempre. Y es más corta, ¿no? Esta es un poquito más larga. Solo son dos vueltas. ¡Suscríbete al canal! Tres minutos es una duración además que está bastante guay. Casi cuatro, bueno. Bastante bien para una carrerita. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo creo que para un primer vídeo introductorio, para empezar a pasar el Dirt 5, porque sí que lo voy a pasar, que me gusta mucho... Me ha gustado mucho la conducción. Los gráficos... Es una sorpresa que pensé que iban a ser mejores, la verdad. Porque se supone que este juego es de nueva generación. Se supone que este juego en PlayStation 5 iba a 120 FPS. Irá. Seguro. Porque desde luego no le han metido una carga gráfica brutal, ni mucho menos. Ahora ya sé cuál es el secreto de que este juego vaya a tantos FPS en PlayStation y en Xbox, claro. Evidentemente no es un juego con muchísima carga gráfica. Y lo habrán hecho a DL de así, para poder ponerlo a 120 FPS. No son listos ni nada, los condenados. A parte que seguro que en PlayStation a lo mejor está rescalado, vete tú a saber. No sé si será nativo, nativo. Pero bueno, podría ser, podría ser. Podría ser porque... Bueno, no. La Play tiene una 2060 o 2070, si no me confundo. Dudo mucho que pueda mover este juego a tope de todo. Con las configuraciones como si fueran en PC, en muy alto. Con todo en 4K. Es prácticamente imposible. Ahí tiene que tener recortadas cosas. Por un lado o por el otro, ¿no? Así que bueno. Dejamos por aquí el primer gameplay de Tirt 5. Que la verdad, siendo sincero, es un poco de afeccionante a nivel gráfico. Es un poquito de afeccionante. Uno esperaba que ya un juego de nueva generación pegara ese boom, ese salto, ¿verdad? Pues no lo pega. Hay juegos de 3 años atrás, incluso 4. ¿Qué cojones incluso más para atrás, joder? Si es que si nos vamos al Forza Horizon 3, que yo creo que es del 16, tiene 5 años. Yo diría que Forza Horizon 3 se ve mejor que este Dirt. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí, la verdad. Queda por aquí el primer vídeo. Dirt 5. No. Sofía 1.